Bueno amigos, llegó la hora de destruir un equipo lleno de tanques, tengo que decir que esto no es ninguna gracia, no tiene ningún chiste agarrar 5 héroes de fuerza así, 5 tanques la verdad que no tiene sentido, pero es posible que en una partida esto llegue a suceder y si eso llega a suceder tienes que aprovechar eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Pues simplemente tenemos que usar un héroe que haga daño por porcentaje, ¿a qué me refiero con daño por porcentaje? Pues como la tercera del necrofoss, el aura de tiene corazones, que hace un daño por segundo de 1.8% de su vida máxima, lo que es una monstruosidad contra los tanques, vamos a darle nivel máximo a ver qué pasa. Ahora, acá en este momento ya tenemos el aura de tiene corazones a nivel máximo, y miren como estos tanques empiezan a perder la vida debido al aura, pues aunque tengan todos 6 corazones de tarasca, eso no va a evitar que la vida les baje así de rápido, porque eso es daño por porcentaje, de manera que siempre les va a bajar así de rápido, no importa si tienen resistencia mágica, pues esto llega como que de forma pura. Y bueno, ya saben que necrofoss es uno de los mejores para combatir tanques, además de que recordemos que su ulti hace daño entre más vida les falte, también haciendo daño por porcentaje. Entonces, un héroe que esté por menos de la mitad de la vida, ya estaría muerto con el ulti de necro, vamos a ver, bueno, siempre y cuando no tenga resistencia mágica, porque al tenerla ya se puede salvar. Vamos a darle a este que está por la mitad, muerto. Necro es muy bueno para matar a los tanques como ya ven, así que es desde mi punto de vista el mejor para combatir los tanques, miren como se mueren solitos. El Elder Titan también es muy bueno para combatir puros tanques, debido a que su ulti provoca un 50% de sus vidas máximas como daño, un 25% lo provoca de forma física y otro 25% lo provoca de forma mágica. Veamos que nuestra tercera reduce al 100% la resistencia mágica y la resistencia al daño físico de las unidades que estén cerca más o menos a este rango que están viendo. Recordemos que nuestra segunda también provoca esa aura que les va reduciendo, como ven acá ya tienen el aura, tienen poca resistencia mágica, bueno, tienen cero, porque eso la reduce a cero si es que no tienen algún ítem para resistencia mágica. Bueno, así que un doble ulti del Elder Titan puede hacer mucho, pero mucho daño a los enemigos, vamos a ver. Sí, creo que mucho daño, pero claro, esto siempre y cuando no tengan pipas, no estén full de resistencia mágica ni tanta armadura adicional, pero igual esto hace mucho daño. Miren que ni siquiera usé las chivas y se murieron todos, además miren tienen tarascas, tienen corazas, lo que no tienen es resistencia mágica. Pero no cambiaría mucho la cosa, el Elder Titan sigue reventando los tanques. Otro buen héroe sin duda es el Enigma, porque el Enigma solo necesita dos ítems, el Refresh y el Cetro, solo con eso ya es capaz de matar a todo el equipo enemigo. Por más tanques que sean, no aguantan los dos ultis. Tengamos en cuenta que todo ese daño es daño puro y no se puede evitar de ninguna manera. Si te agarra el Black Hole, pues ya te vas a morir ahí si es que te llega a pegar el segundo Black Hole. Enigma destruye a un equipo de tanques, ya sean support o sean lo que sean, magos, papelones que no tienen vida, lo que sea Enigma lo va a destruir. Pero claro, teniendo sus respectivos ítems del Cetro, el Refresh y sus demás ítems pues. El Outworld Devourer también es muy bueno contra los tanques, empezando no les va a hacer tanto daño. La verdad es que Outworld les podrá hacer daño, pero no tanto al inicio, lo que pasa es que como son puros tanques, le van a resistir demasiados ataques. Podemos ver que si le hace algo de daño, pero cada vez va a ir haciendo más, porque está robando inteligencia. Por más tanques que sean, tengan tanta resistencia mágica o tengan 50.000 de armadura, eso no importa, porque el Outworld provoca daño puro. Y si son puros tanques, pues no hay problema, porque va a llegar un momento en el que va a estar demasiado fuerte. A ver, vamos a matar a este. Ahora vamos a ver el puro ulti. ¡Uy! Por eso también pueden usar al Outworld, porque en cualquier momento va a estar pegando demasiado. El Outworld traspasa la armadura, traspasa la resistencia mágica. Lo que sí no traspasa es la inmunidad. Con un BKB, Outworld no hace casi nada de daño, pero los BKBs no duran para siempre. Por último, para concluir, pongo al Zeus. Primero que todo, les voy a decir que si son puros tanques, están peleando contra puros tanques. Acá en el Árbol de Talentos, a nivel 25, tienen que meterle al 2% de incremento del daño de porcentaje que hace cada vez que castea. Así que cuando casteamos cualquier hechizo, miren todo el daño que se le está haciendo a todos. Porque es un 12% de su vida restante que les está haciendo. De esta manera, pues es mucho daño lo que está haciendo. Es mejor si el Zeus se saca un Octarino, una lente Eteria. Sí, eso creo que incrementa. Incrementa la inteligencia, va incrementando el porcentaje. Vamos a ver. Vamos a sacar las lentes Eterias, porque eso incrementa. A ver. Como podemos ver, ya tenemos las 6 lentes Eterias, y ahora hace un 16.3% de su vida restante cada vez que Zeus castea. Vamos a ver ahora. Es como que bastante, ¿no? Para hacer un R con 2 Tarascas, le está haciendo bastante. Bueno, aunque está en level 1, la verdad. Level 5, está en level bajo, pero tienen 2 Tarascas. 3000 de vida, y les está haciendo bastante. Cada vez les va a hacer menos, sí. Porque hace un porcentaje de su vida restante, no de su vida máxima. Pero igualmente sigue siendo bueno, más que todo, al inicio de una teamfight. Porque es mucho daño. Y por último voy a mencionar un héroe, pero no lo quiero poner, porque no es realmente un counter de un equipo lleno de tanques. Si no es más... Bueno, ya les explico. La Dead Prophet. Como decía, la Dead Prophet también tiene un hechizo que hace daño por porcentaje. Acá en el primer punto del árbol de talentos, es mejor que le vayan a meter a daño de hechizo. Porque el daño de hechizo también incrementa el porcentaje que roba. Pero este daño lo reciben ellos como tipo mágico, no es puro. Así que con una pipa pueden reducir ese daño. Pero igualmente, lo que le estaría robando es bastante. Un momentito, esperen, voy a ponerme nivel máximo. Ya con esto estaría robando algo de vida. Para hacer un tanque le está quitando bastante y la Dead Prophet se estaría curando, porque esa vida se la está robando. Pero la verdad es que esto tiene mucho cooldown y por eso no la recomiendo tanto, pero sí es una buena opción. Ahora, voy a mencionar otro héroe, se me olvidó. Ya me iba a ir y casi no lo pongo, pero la verdad es muy muy importante. Hablo claro, por supuesto, del Fénix. Vamos a ver acá que el Fénix también tiene en su árbol de talentos una habilidad para incrementar su daño de hechizo. Se los recomiendo ya que también eso modifica acá el porcentaje que les va a consumir a ellos por segundo. Esto tiene como un 7.6% de sus vidas máximas por segundo. También es bastante si se habla de algunos tanques. Porque para hacer tanques, toda esta vida que les está quitando es mucho. Más de la mitad de la vida, como pueden ver. Y este daño es mágico. Bueno, antes era mejor porque era puro, pero ahora es mágico. Sin embargo, esto también se puede utilizar para curar, así que no tiene un solo uso. También se puede usar. Y bueno amigos, eso fue todo. Ahora me sigue con la siguiente guía. Esta vez va a ser de cómo ganarle a un equipo de puros magos, que esa ya vendría siendo la última. Para concluir con esta serie de guías que ya vengo haciendo de cómo ganarle a un equipo de melees, a uno de rango, a uno de tanques, a uno de lo que sea. Y bueno, ahí vamos. Si no has visto las dos partes, los dos videos anteriores, te recomiendo que los veas, ya que los dejaré acá en la descripción para que puedas encontrarlos. Así que no olvides dejarme un pulgar arriba y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y compartir esta guía con algún amigo que tengas por ahí, para que aprenda a destruir tanques, así como lo estoy enseñando yo. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.